muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca pues básicamente hoy sábado hablar sobre el próximo banner que va a venir y ya hablamos hace un tiempo desde ya nos toca ahora hablar del banner del segundo banner que va a venir por así decirlo de personajes es duales en esta 3.5 entre los cuales tenemos a camisa toyota ayaka a shenge vemos a su cross a diona y obviamente al personaje de mica bien hay que dejar claro que realmente lo importante aquí de este banner va a ser que obviamente vamos a tener que sacar a mica que es un personaje que obviamente va a salir para aquellos que no tienen allá acá y obviamente no tienen a shenge va a salir quiero decirles que si bien acabo de decir que lo importante es mica no quiere decir que por eso sea mejor que shenge o que o que camisa toyota antes de empezar a explicar cada una de ellas y quiero decirles que este banner es me parece un banner bastante bueno tiene a diona que es un personaje que cura defiende y encima de la maestría en su constelación 6 tiene su cruz que también pasa maestría que también incrementa el daño elemental como también pero no más nos va a dar a mica que es un personaje que va a incrementar la velocidad del daño de la velocidad del ataque lo cual le viene bien a varios personajes y obviamente va a ser un personaje crío con lo cual eula que es un personaje que necesita dos constelaciones un mal recuerdo para alcanzar sus cargas que el máximo es 30 pues mica puede venirle bastante bien para aumentar ese tiempo en el cual puede pegar rápido eula y bien no va a aumentar el daño del 100% de eula esto porque por ahí lo ha escuchado dicen pues sí que va a aumentar el tiempo en el sentido de que llegar a la hice máximo de 30 cargas de eula con otro personaje que podría funcionar bien supongo que es un ayato y ya veremos con quién es más llega a funcionar pero bueno lo importante es primero tener el personaje no se emociona en tirar por él si realmente no quiere sacar el banner y bueno ya esto ya como se los he dicho antes de empezar a explicarlo y ahora sí que me trabe dos minutos perdón me robé dos minutos de su tiempo este pues nada yo tiraría por el banner si realmente me hace falta ya acá porque es un crío bueno así en que si realmente necesito a alguien que guste a una ya que ya tengo por ejemplo en mi caso yo no tengo así en que yo lo voy a sacar porque me gusta el personaje nada más y porque realmente no necesito pero pues ahí está el personaje como tal y es un personaje que va a gustar allá acá que es un personaje que tengo pues no olvidado pero que realmente no me motivó usarlo quizás consciente ya terminaría usándolo un poco mejor bien en el caso de los otros tres su cross si es muy buena si no tienes a 20 haga casuja y en caso de una si no tienes no sé un killer como bn te viene muy bien porque es un personaje que muestra tiene escudo cura no cura muchísimo pero al final termina siendo bastante bueno además tiene una habilidad que permite reducir su el daño de los enemigos a los cuales le pega el cóctel molotov que es la bombita esa que acabo de tirar ahorita así que viene bastante bien empecemos por camisa todo allá está es lo bueno de este personaje y qué es lo que vale la pena de él pues simplemente para empezar podemos ir por el agua como pueden ver y navegar sin necesidad de ahogarnos en ningún momento con lo cual esa parte viene bastante bien para explorar y creo que es algo valioso a la larga si te acostumbras lo malo es que esto en el abismo puede llegar a pasarte factura porque pues bueno no se puede salir de alguna manera errónea y o no te puedes sentir cómodo ya han corregido el error donde se quedaban atorados en ciertas piedras al parecer con lo cual pues bueno tanto para ella como para mona pues les ha venido bastante bien otras cuestiones o datos importantes de ella es que obviamente al salir de ésta este este submarino llamémoslo así no sabría decir explicar una forma de este escondite que tiene bajo el agua que igual también lo hace mona pues te va a permitir la diferencia mona meter daño con hielo con lo cual es algo único que es no muchos personajes hacen obviamente su hermano lo hace con agua ella lo hace con hielo y de hecho creo que son los únicos dos personajes que hacen ese tipo de cosas que se imbuyen bueno fueron los primeros hoy ahorita creo que ya está este al haitén que lo hace con dentro pero pues son raros los personajes que hacen ese tipo de cosas me hubiera gustado por ejemplo que con dios con bella lo hubieran hecho pero no hicieron bueno otra de las cosas que me gusta y que están importantes de allá acá es que prácticamente todo su kit incrementa pues básicamente su daño esta habilidad que acabo de tirar permite pegar bastante en área con lo cual está bastante bien además podemos esquivar golpes de esta manera metiéndonos aquí abajo con lo cual viene bastante bien hacemos esto cargadito si lo queremos hacer rápido además su habilidad con el tiempo va a su última con el tiempo va a incrementar obviamente al tener controlaciones vamos a tener la oportunidad de tirar múltiples golpes como pueden ver los dos de los lados pues obviamente bajará su daño no puede ser el mismo que el central pero estamos incrementando mucho mucho su espacio de daño además que obviamente si la ponemos junto a un agua va a congelar los enemigos y va a ser súper fácil tampoco no se me olvida mencionar que estos personajes de crío tienen una ventaja al ponerlos con otro otro personaje de crío incrementan obviamente la probabilidad crítica en 15 por ciento y reducen la duración de los efectos de electro con lo cual bueno es un 15 probabilidad extra contra enemigos afectados por crío y congelados por crío con lo cual viene bastante bien además de que fortalecen la posibilidad de que este set funcione mucho mejor al estar pues obviamente congelados los enemigos y obviamente obtiene el bono de daño crío en ese sentido hay acaban muy bien es de hecho el único personaje consigo que crío en eps que va bien hasta ahorita no recuerdo otro que vaya bien bueno está eula pero eula sabemos que eula no es 100% crío si pega una que otra cosa pega ya lo sabré yo que pega más daño físico que otra cosa y pues nada a priori parece un personaje que no te rompería la cara si te pones enfrente de él pero bueno mi amigo cristóbal me ha mostrado muchas veces que el personaje tiene mucho potencial y mucho daño bien me he tomado bastante tiempo con hay acá porque pues bueno quería decir eso obviamente si ustedes quieren venir a realizar sus constelaciones pues tiene otras cositas aquí que le ayudan a mejorar más además de pues bueno que cuando nosotros ascendamos armas también nos va a dar un 10% de probabilidad de recibir doble material lo cual viene para ahorrar y conseguir ciertos materiales bien en cuanto a armas si es un poquito es cosor mi amigo lo tiene con esta espada con lo cual viene bastante bien pero bueno también podemos ponerles algunas que otras espadas como puede haber por ejemplo aplicada no sé si me ocurre el flujo a tinieblas pueden ponerla de pase batalla de chile la tengo con pase batalla entre otros y gracias al crío pues se viene no necesita como tal una espada muy muy chetada para funcionar bastante bien sí que va a perder obviamente más daño y no tiene un arma de cinco estrellas eso es lógico pasa en todos los personajes pero terminará jugando bien y esto se los digo porque ahora les voy a presentar a cheque que es el otro personaje que va a venir y que precisamente es la que ha incrementado que en lugar de allá casi en que se vaya a los cielos y le permite hacer muchísimo daño entonces porque es en que es importante en este banner bien en mi caso personal como ya dije yo no tengo a cheque y realmente se en que tiene dos cualidades la primera es que al apretar el botón cuando tenemos una de sus habilidades pues va a incrementar el daño de los ataques elementales y las últimas recordemos que hay acá su mayor daño está pues básicamente en los elementos y obviamente en su último pero eso no quita que también sin que tenga otra manera de jugarla en la cual si mantenemos el botón aprensado pues bueno tendremos la función de incrementar el daño de ataques normales ataques cargados y obviamente ataques descendentes con lo cual viene bastante bien para cualquier personaje que use ese tipo de casos personajes que podrían usarle y sacarle provecho en este caso por ejemplo podemos poner el ejemplo más o menos de hallato que es un personaje que pega con ataques básicos y además pues bueno tendríamos aplicado el hielo a los enemigos con lo cual haya todos los congelaría con lo cual pues bueno también tendría este aumento de daño porque pues bueno no le pegarían tampoco con lo cual mantengo los enemigos congelados y obviamente los mantengo metiendo el agua con hallato con lo cual se van a mantener quietos y no me van a hacer daño ese plus está bastante bien cosas que quizás hay que tomar en cuenta con el personaje de ese que es un personaje que necesita prácticamente full ataque para aumentar pues básicamente ese daño con los demás compañeros y también es un personaje que va a necesitar un poquito de recarga de energía con lo cual hay que tomar en cuenta que como es un personaje de lanza pues bueno es muy difícil conseguir una lanza bastante buena como pueden ver mi amigo aquí tiene algunas no sé por qué no ha subido alguna de ésta pero bueno no sé hay para la mayoría de armas que aumenten el ataque le vienen bien supongo que él le tiene puesta la lanza de favonius por las partículas para llenar a yaka que es algo que normalmente a cualquiera haría pero ahí creo que hay otras opciones pero bueno eso ya depende de acá de aquí en cuanto a sets chicos yo considero que pues como lo tiene el puesto aquí el nobleza venía más que vendría bastante bien y fuera de esto yo creo que es lo único que se hacen que se me olvidaba bueno en sus contemplaciones si alguno no llega a tener pues bueno sería ésta de aquí para incrementar lo de las lanzas que les acabo de comentar que está en esta parte de aquí que pues básicamente es el incremento al daño 15% de una daña la mental es que elementos definitivas y los ataques normales cargados indecentes así que básicamente el change lo que va a hacer es bufear a todos los críos con lo cual viene bastante recuerden que si hasta aquí mejor me equivocado en explicar algo de algún personaje me faltó algo recuerden que hay abajito en la cajita no pueden comentar y no hay ningún problema siempre y cuando sea de manera respetuosa igual yo aprendo y ya no me vuelvo a equivocar la próxima vez que vuelva a salir el personaje y obviamente les hablaré con una experiencia mayor porque precisamente no lo tengo ahorita simplemente he tomado la experiencia que me ha transmitido mi amigo cristóbal de que es un buen personaje bien en cuanto a los otros personajes que vienen en el banner ya no me voy a meter a hablar tanto porque me estoy yendo más de 10 minutos y no quiero su cross chicos vale la pena sacarla si si no tienes a kazuha si no tienes a 20 y su cruz un personaje que te va a ayudar muchísimo como ya dije puede arrastrar hasta cierto punto a los enemigos tiene la habilidad de poner ese esa como se llama mariposita la cual entra en el elemento con el cual hay en contacto además cuando entrar en entrar en contacto va a incrementar la maestría de los compañeros además con su c6 también te va a dar un bono 20 por ciento bueno de daño elemental con lo cual viene bastante bien no es un personaje complicado de armar simplemente es ponerle ese emblema conseguirle la suficiente maestría esto debido para esta habilidad de aquí que le va a incrementar en 20% con 500 maestría que le pongamos ya nos estaría dando 100 de maestría para nuestros personajes si bien 100 no dirán ustedes que sea mucho pero por ejemplo personajes que utilicen pues pasen básicamente nula la maestría al ponerle a sacados a un lado pues le estás incrementando él el daño elemental con lo cual viene bastante bien ha usado en muchos equipos y en la mayoría del equipo se adapta bastante bien si bien no es un personaje que interrumpe a otros de manera constante a la hora de hablar de tirar su habilidad como si lo hace en casuga y en algunos casos 20 porque precisamente es un personaje de cuatro estrellas sí que tiene una habilidad que 20 y kazuha a lo mejor no tienen de manera natural y esto es que cuando tienen las primeras constelaciones ella puede tirar de manera natural dos veces su habilidad y obviamente si nosotros le agregamos el arma de la memoria de sacrificio puede y obviamente mejorada en rango puede llegar a activarla hasta tres veces con lo cual estamos hablando del triple de partículas algo que hasta ahorita que yo sepa ningún personaje y a menos que me equivoque ningún personaje de manera natural puede llegar a ser tres veces está el caso de shenke está el caso creo que de shao que es el que puede hacer tres veces lo de la lanza no recuerdo exactamente pero son con constelaciones más arriba y obviamente son personajes de sí son difíciles hasta cierto punto vale por lo cual es un personaje fácil de armar bastante interesante si te gusta si no pues bueno ve y gasta tus protógemas y saca a otro personaje estrella si te urge y ahí tienes el tiempo para esperarlo pero si no tienes estás empezando la una cuenta que acaba de salir utiliza los un personaje que vale la pena tenemos adiós no chicos por aquí que no me quiero tardar tanto diona es un personaje que bueno tiene su particular historia conmigo es un personaje que voy a hablar rápidamente de escudo ir a su pelotita está la cual permite que a todos los que le pegue pues básicamente los pueda congelar si están obviamente en agua permite curar a la vez también permiten como ya dije meter el escudo si todos los compañeros tienen arriba del 50% de vida les va a dar bueno de perdón les va a dar 200 maestría si están por debajo del nivel de su vida del 50% les va a dar más curación con lo cual viene bastante bien si bien no tiene un escudo tan tocho y no tiene una corazón está una corazón una curación tan tocha entre las dos habilidades pues se mezclan y permiten tener un personaje bastante bueno además es de crío con lo cual puede juntarse con otros críos y funcionar de una manera correcta dándoles ese bono de daño elemental no bono de daño mental es el 15% de probabilidad a los contra los enemigos que estén congelados con lo cual pues podemos aumentar un poquito más su probabilidad y dejando un poquito abajo tú perdón su daño crítico aumentarlo y su problema dejarlo un poquito abajo fuera de esos chicos es un personaje además de eso se me estaba olvidando también es un personaje que puede usar el arco de sacrificio que no lo tienen por aquí acá está el arco de sacrificio que no se pone es que mi amigo no la usa entonces pues bueno también el arco de sacrificio le permite tirar dos veces su bolita con lo cual también viene súper bien para ella o sea es un personaje que bien tiene por todos lados tiene por donde mejorarse si bien a mí no me gusta el personaje considero que pues bueno está bien y hay otros personajes pero bueno dejemos de lado esa parte va a ser el ahora o un compañero de mica que es el próximo personaje del cual les voy a hablar el cual pues bueno va a tener ciertas partículas en este caso chicos voy a usar de ejemplo si acaso llamémoslo así porque no la situación por ciento a mica pero tengo una idea más o menos de cómo funciona vamos a ver señorito choño nada más por poner vale no es porque me parezca mica en nada en ningún sentido nada por ponerlo en pantalla y que no no se quede aquí bien qué es lo que hace realmente mica vale mica lo único que va a hacer es que va a incrementar creo con su habilidad si no me recuerdo va a incrementar la velocidad de ataque de sus bañeros con lo cual viene bastante bien que este pues bueno se ponga en equipos con personajes que tengan a velocidad de ataque personajes como los cuales le pueden venir bastante bien nosotros nos ponemos un poco tiquismiquis con quienes podría llegar a funcionar y digo solamente para sacar el mayor provecho si queremos no digo que vaya a funcionar con esos personajes solamente estoy diciendo que es la clave a donde se va a enfocar con personajes como por ejemplo a haitén camisa tallato para ataques o personajes de ese mismo tipo que pegan de manera normal y es donde tienen pues básicamente su daño máximo pues ahí es donde se va a enfocar más el personaje por ejemplo con rey eso puede inclusive llegar a hacer una dupla con rey eso sí porque va a bajar resistencia en física debido al efecto de de crío y electro con lo cual viene bastante bien entre otras particularidades tenemos que mica también puede hacer lo siguiente me chico fui corriendo esto para revisar mis datos porque decía yo está muy pocho mica ahora les explico realmente cómo funciona mica porque al parecer yo la estaba regando un poquito por ahí bien si bien todo lo que dije está bien de mica pero además hay que agregarle que mica va a tirar una plumita en su habilidad imaginemos que en este caso chonju va a ser mica cuando él haga esto y le pega a un enemigo va a poner como una especie de escarchita al lado de él que va a ser como una especie de contador hasta un de manera natural van a ser hasta máximo tres contadores esos tres contadores obviamente van a permitir que mica e incremente la incrementa el daño a físico hasta un máximo de un 30 por ciento porque porque solamente va a poner poner 3 escarchitas pero el dato viene aquí cuando él consiga su c6 que obviamente va a ser algo natural que va a conseguir esto lo van a conseguir entre primeros ballena y lo vamos a anotar ahí éste va a conseguir hasta 4 o sea que vamos a tener un 40 por ciento más de daño físico además de eso mica va a incrementar el daño con creo que cuando tienen las plumitas esa parte yo no recuerdo pero bueno no me voy a revisar a revisar este va a incrementar además cuando aquellos que estén marcados creo por su habilidad de él les va a permitir que los personajes como en este caso supongamos que está fuera de eula todos aquellos que estén golpeados o sean golpeados por las marcas de otro personaje en el cual haya sido marcado por mica y que obviamente sea que meta daño físico va a incrementar un 60 por ciento su daño crítico con lo cual también viene bastante bien por esa razón se está diciendo que viene para verla yo considero que realmente lo más importante para eula es la velocidad de ataque que le va a dar a ella y obviamente la constelación 6 que mica obviamente que consigamos las hace 6 va a permitir que eula haga un tremendo daño crítico con esos incrementos si bien la eula normal con su ulti pero consulte y con su espada que oficial ella debe llegar a unos 200 de daño crítico más o menos exagerando porque con espada no tiene el problema y daño crítico si no mal recuerdo espero no equivocarme después con esos 60 extra que le va a dar mi campo ya estaría siendo un personaje mucho más alto vale y obviamente si le metemos las dos constelaciones de eula para que incremente su velocidad hasta que va a llegar más rápido a las 30 cargas y obviamente va a meter un daño que te bajar te va a mandar probablemente a celeste con lo cual terminará siendo a eula obviamente ya con sus seis un personaje mucho más adorable para jugarse de por si ya eula yo la juego y pega bastante bien no me imagino los patas rasos que va a estar metiendo pongámosle un 50 por ciento más de daño y ya la eula normal mía por ejemplo metía unos 200 250 de daño por la última ahora con los 60 de mica pues estamos hablando que haremos metiendo por ejemplo 250 pasaremos a 300 350 probablemente de daño crítico y eso sí obviamente la tienen con constelación más alta pues obviamente va a meter más y nada chicos pues eso ha sido el banner espero les pido disculpas por llevarme casi 20 minutos pero pues bueno quería yo hablarles de prácticamente cómo funcionaba cada uno de los personajes pero les haya gustado y les haya servido este vídeo yo soy amigo bien me despido y nos vemos hasta la próxima tal vez cuídense portense bien suscríbanse comenten y compartan y los espero en los streaming de 10 y media de la noche a 2 de la mañana todos los días exceptuándolo así que nos vemos cuídense y salvense y no se les olvide tirar por el personaje que usted quiera no confíe en ningún streamer inclusive en mí con mis propias opiniones mis propias palabras no tienen por qué ser las tuyas tú escoges tu personaje y no dejes que nadie decida por ti que te dicen que este personaje bueno bueno es bueno para ti pero para mí no lo sé hasta que yo no lo pruebe bueno para eso hacen mi joyos las pruebas dentro del juego que obviamente son para ver si tú entes como mal persona nos vemos hasta la próxima y